En este vídeo vamos a aprender la puntada estilo sastre. Esta puntada estilo sastre tiene la peculiaridad que vamos a hacer un trazo grande, una línea grande y vamos a hacer dos pequeñas. Entonces vamos a hacer otra vez nuevamente una línea grande. Recuerden ustedes que el hilván tiene la función de unir las piezas para hacer pruebas o para empalmarlas. Entonces en este caso, este hilván que nosotros estamos manejando justamente se llama estilo sastre porque es el que se utiliza en la elaboración de trajes sastres. Hay variaciones, no exactamente es este, pero justamente recibe ese nombre porque era el nombre que se le dio en la sastrería. Y básicamente les digo, se utiliza para empalmar. Ustedes verán esta puntadita mucho aplicada cuando estén en sexto semestre para que ustedes vean cómo son los empalmaros. Como pueden observar, lo que estamos haciendo es una puntada grande. Vean, una puntada grande, dos chicas. Una puntada grande, dos chicas. Una puntada grande, dos chicas. Y finalmente concluimos con una pequeñita. Con esta para hacer el par que tenemos dos grandes y dos chiquitas. Recuerden que los hilvanes dependen de la finalidad. Si lo que vamos a hacer es plegar, a lo mejor no es necesario rematar. En este caso que es nuestra puntada, volteamos por atrás y hacemos nuestro remate dando un pequeñito piquetito a la tela donde sabemos que el hilo está por detrás. Pasamos el hilo, jalamos y ya se hace nuestro nudito aquí y ya podemos cortar. Pero vean, así quedaría de esta manera. Entonces tenemos un hilvan grande, dos pequeños, un hilvan grande, dos pequeños. Un hilvan grande y dos pequeños y así sucesivamente. Les quiero enseñar un... Este es un saco que apenas está trabajando. Es un saco estilo sastre. Y en este se puede ver cómo se han hecho las puntadas para empalmarlo. Para empalmar las telas. Entonces vean, este es su derecho, es como va a quedar. Y esta es la parte del revés. Entonces en la parte del revés podemos ver todos los hilvanes que se le están haciendo. Vean, aquí hay otro tipo de puntadas. Estas que parecen gaviaros. Ajá. Y que se están haciendo para empalmar las piezas. Vean, incluso el cuello. Aquí tenemos la parte del cuello. Y todo esto, si ustedes observan, tiene hilvan. Miren, aquí tenemos otra unión de cuello con la parte de abajo. Y podemos ver ahí los hilvanes. Entonces los hilvanes los vamos a aplicar mucho en este tipo de prendas. Vean, por ejemplo, el caso de aquí de la manga, que también tenemos algunas puntadas que se están haciendo con el fin de que se hagan las pruebas pertinentes o se empalmen las piezas una tras otra para que no se muevan. Vean. Aquí vemos. Para eso sirven estas puntadas. Hilvan estilo sastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!